En un bastión tradicional bohemio de Río de Janeiro, se celebra el Año Nuevo Chino. Durante tres días, Lapa, en el centro de Río, cambia su estilo a uno chino. Ropa, alimentos, danza, canto, pintura, curaciones, artes marciales, incluso el color rojo, han invadido el rincón brasileño. Es sensacional, deberíamos tener más cosas como esto aquí, más eventos relacionados con la cultura asiática. Es una cultura hermosa, y aunque es muy diferente de la nuestra, añade mucho valor. El presidente Xi Jinping está haciendo una cultura internacional, para mostrar a China a todo el mundo, y en esta parte también. Es muy bueno para Brasil saber de China, y a China saber de Brasil. Mucha gente en Río ya tiene un contacto intenso con la cultura china, y muestra la capacidad de utilizar técnicas de un chaco, o los chacos. Kung Fu Metrosha es un concepto muy bueno, y no solo como arte marcial, sino como dirección de vida, como una postura ante ella. Es un concepto para saber cómo tratar con la gente en general. No hay duda de que las artes marciales chinas guían mejor que la mayoría de las otras que conocemos. Se mezcla el estilo chino con la manera de ser carioca. Niños y adultos se visten de seda y abanicos tradicionales. Inicia el año nuevo chino, el cual ahora forma parte del calendario de la ciudad brasileña, tan conocida en todo el mundo. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.